¡Aquí se forman los ejércitos conscientes con sus civiles alentos del pueblo, que hagan la presencia del fuego, con la defensa de la patria, ¡Segimiento Padilla! ¡Segimiento de Infantería 20, Teniente Coronel Padilla! ¡Sogida militar, un poco de madona! ¡Segimiento Padilla, teniente! ¡Aquí se forman los ejércitos conscientes con sus civiles alentos del pueblo, ¡Segimiento de Infantería 20, Teniente Coronel Padilla! ¡No puede que no se toque!